de las noticias del día logra opacar la enorme reacción por el error que cometió ayer el presentador de Miss Universo y que llevó a la descoronación de la que hubiera sido la tercera colombiana con ese título. Hoy Ariadna Gutiérrez es más famosa en el mundo que se hubiera quedado Miss Universo y ha recibido la solidaridad de las otras competidoras del concurso como de muchos compatriotas y aunque el presentador Steve Harvey se disculpó por el error los más suspicaces han asegurado que todo puede deberse a un truco publicitario para evitar la desaparición de un concurso que está en decadencia. Ariadna Gutiérrez regresará a Colombia mañana. De esta y las siguientes noticias hablaremos en la presente emisión de CM. Este escándalo en elección de Miss Universo. Videos alimentan dudas sobre ceremonia de coronación. Jurados de Miss Universo hablan sobre la ceremonia de elección. Washington Post dice que es un truco publicitario. Así reaccionó la Miss Colombia luego de que le quitaran la corona. Ex-reinas reaccionan, descartan fraude pero advierten que es un error de enormes proporciones. Donald Trump, ex propietario de Miss Universo, propone dividir la corona. Vicefiscal revela cifras sobre quienes se beneficiarán del modelo de justicia transicional. Planeación alerta por situación en más de 300 rellenos sanitarios. En España, Partido Popular en dificultades para armar coalición de gobierno. Joseph Blatter y Michel Platini suspendidos por ocho años de toda actividad relacionada con el fútbol. Nuevo técnico del Chelsea tiene en la mira James Rodríguez. Que si el teleprompter del presentador decía que la ganadora era la señorita Colombia o que si los jurados anticiparon un resultado que luego fue cambiado, son parte del manto de duda que se ha tejido sobre la realidad de lo ocurrido en la noche de coronación de Miss Universo. Este fue el momento en el que Steve Harvey reconoce que ha cometido un grave error. El presentador interrumpió la celebración para anunciar que la nueva soberana de la belleza no era la candidata colombiana, sino la representante de Filipinas. hecho que no convenció del todo a los espectadores de la ceremonia, pues este video que se ha conocido en las redes sociales demuestra posibles irregularidades en la elección de la nueva Miss Universo. Aquí se ve el momento en el que una mujer celebra junto a Ariadna su triunfo y aparentemente aprovecha el festejo para intercambiar con el presentador y su acompañante los sobres con el veredicto. Por otro lado, en Instagram se convirtió en tendencia una imagen del que sería el veredicto del jurado, donde dan a Colombia como ganadora. Posteriormente se conoce otro cartón. Aquí la ganadora del certamen es Miss Filipinas. Sin embargo, la fotografía deja entrever un bache con una posible modificación del nombre. Por si fuera poco, uno de los asistentes de la velada grabó el momento clave en el que el presentador Isgustado asegura que el teleprompter decía que Miss Universo era la representante de nuestro país. Tras estos hechos que hoy le dan la vuelta al mundo, las reacciones de las otras candidatas a Miss Universo no se hicieron esperar. La representante de Alemania, Sara Lorraine Rieck, aseguró que Colombia era realmente la ganadora. Por eso fue su evidente disgusto al enterarse de lo ocurrido. Pues a medida que pasan las horas, surgen más interrogantes sobre el supuesto error al momento de anunciar a la nueva Miss Universo. Dos de los jurados de la noche anterior, la ex Miss Universo, Olivia Culpo y el periodista de entretenimiento Perez Hilton, a través de sus cuentas de Twitter, sembraron dudas sobre el veredicto final. ¿Por qué el presentador Steve Harvey tardó tanto tiempo en corregir el error que lo tiene hoy en el ojo de los medios por dar por ganadora a la señorita Colombia? Es que sin duda el tema que ha generado millones de comentarios en las redes sociales deja otras interrogantes, por ejemplo, el trino de la jurado Olivia Culpo hablando de Ariadna Gutiérrez como ganadora, o la supuesta tarjeta en la que decía que nuestra compatriota era la ganadora y que, según las redes sociales, fue cambiada a favor de Filipinas. También queda en veremos los supuestos datos confidenciales que dice tener el jurado Perez Hilton sobre la celebración. Lo único que queda claro es que el futuro de Gutiérrez cambiará, pues sin ser la soberana tiene mucha más atención y reconocimiento que la nueva Miss Universo filipina. Pues uno de los diarios más importantes de Estados Unidos, el Washington Post, en su portal de Internet, afirma que todo lo sucedido alrededor de la elección de la nueva Miss Universo es un truco publicitario. Una movida publicitaria podría ser la explicación para el bochor no su incidente en Miss Universo, así lo afirma el diario Washington Post en su edición digital. Dice que hay varios aspectos entre las débiles excusas de la organización y las notables fallas de la transmisión que darían como resultado una estrategia para levantar la sintonía del show que ha bajado considerablemente en los últimos años. De esta forma, IMG, organización que adquirió el concurso recientemente, lograría su cometido. En redes sociales no se habla de otra cosa que del error. Los principales medios de comunicación tienen en su primera plana la cara de angustia de Steve Harvey y la de tristeza de Ariadna Gutiérrez. Según la publicación, la fecha en que se realizó el concurso es la de mayor audiencia en la televisión. Además, es la primera vez que Fox, multinacional de medios, transmite Miss Universo. A eso se le suma el dudoso error de Harvey al leer el resultado, lo que daría una mezcla perfecta para dar por entendido que todo se trata de un truco. En el canal de YouTube del concurso de Miss Universo, la organización reveló un video de la hoy virreina internacional de la belleza Ariadna Gutiérrez con la reacción al final de la ceremonia de coronación. El presidente Juan Manuel Santos, el ministro del interior Juan Fernando Cristo y el presidente del concurso nacional de la belleza Raimundo Angulo opinaron sobre lo sucedido. Apoyo total desde el gobierno nacional a la señorita Colombia, Ariadna Gutiérrez. Para mí, nuestra reina sigue siendo Miss Universo y seguirá siendo Miss Universo. Le pusieron la corona, ahí está la foto y para mí, como colombiano, seguirá siendo Miss Universo. El ministro del interior dio razón al enojo de los colombianos. Lo vi en repetición, en diferido y obviamente creo que todos los colombianos tenemos derecho a estar con la piedra de afuera. Por su parte, Raimundo Angulo, presidente del concurso nacional de belleza, visiblemente sorprendido, respaldó a Gutiérrez. A Ariadna le esperan grandes cosas en su vida. No solo el apoyo de todo este auditorio, que hasta los mismos filipinos recibieron el fallo con gran dignidad. Pero su primera reacción... No, mi primera... No, no, sigue. Se quitan la corona de la cabeza. No, no, no. Ella misma se lo quita porque tiene los principios y los valores que tiene la mujer colombiana. Varias ex Miss Colombia, entre ellas Carolina Gómez, Taliana Vargas y Susana Caldas, aseguraron que lo ocurrido en Miss Universo es un error de enormes proporciones provocado por el presentador que tenía falta de experiencia. Sin embargo, advirtieron que difícilmente se trata de un fraude por parte de la organización Miss Universo. El triunfo de Colombia es innegable. Para exreinas, Adriana Gutiérrez asumió uno de los peores escándalos en la historia de la organización de la belleza con altura. Ellas aseguran que no hubo fraude, pero el concurso perdió en credibilidad. Miss Universo, si tenía una gota de credibilidad, la perdió después de todo lo que pasó. Para mí fue un error del presentador, no de la organización como tal. Ese entusiasmó. Su tour mediático, disculpándose por su error, está considerado en este momento como uno de los peores momentos televisivos de 2015 y esto lo están diciendo los medios de comunicación norteamericanos. Este, pues el cuate, el conductor, creo que, creo que no le van a volver a dar trabajo al conductor. Con su mirante regada, qué vergüenza. Creo que la sorprendida estuvo tanto ella, también como las mismas Filipinas y como el mismo presentador, porque yo creo que el presentador dijo que la Miss Colombia era la Miss Universo, porque yo creo que en el fondo yo pienso que ese era su deseo y lo que cuando él vio, dijo obvio. A la señorita Colombia hay que recibirla con los brazos abiertos y Colombia debe superar este impase con dignidad. La adrenalina y lo que sintió Ariadna Gutiérrez no tiene nombre y yo por eso estoy dando todas las entrevistas, porque es muy importante que Colombia entera estemos unidos apoyándola. Estamos hilando muy delgadito y estamos buscando realmente en donde no hay. Ya estamos tratando de lograr convencernos de que a Ariadna le robaron la corona. Fue una cosa muy infortunada, muy infortunada, pero no considero que realmente a Ariadna le hayan robado la corona. Ariadna hizo una labor impecable, regresará a Colombia como una heroína. Para las exreinas, en Colombia están las mujeres más hermosas del mundo, así que Miss Universo tendremos muchas. El ex propietario del concurso de Miss Universo, hoy candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, propuso una forma muy particular de enfrentar lo sucedido en la elección de Miss Universo. Dijo que Colombia y Filipinas deberían compartir la corona. Tras el incidente protagonizado por el cómico Steve Harvey en el Planet Hollywood de Las Vegas, varias celebridades apoyaron con mensajes a la colombiana Ariadna Gutiérrez. Uno de los más asediados después del error es el ex propietario del concurso, el ahora político Donald Trump, quien propuso una forma de bajarle el tono a la situación. Hasta el momento la organización no se ha pronunciado sobre esta idea, sin embargo se disculpó con la señorita Colombia a quien llamó valiente. Y en las redes sociales hubo todo tipo de comentarios, opiniones, memes, burlas, los colombianos expresaron a través de ellas, vamos a ver la temperatura a esta hora. Alejandra, ¿qué han dicho los colombianos a través de nuestra cuenta de Twitter? Buenas noches Claudia y Santiago. Luego de todo el escándalo desatado tras la equivocación de Steve Harvey anoche, le preguntamos a los seguidores de ArrobaCMI, la noticia en Twitter, ¿qué opinan del manejo que le ha dado el concurso Miss Universo al error del presentador? Y esto es lo que responden los colombianos a esta hora, ArrobaRica378. Al parecer en Miss Universe también hay mafia, deben auditar también al igual que lo hicieron con la FIFA, una defesio total. ArrobaDuliviaGaviriaC, lo importante es el manejo que Colombia le va a dar, falta total de respeto, quite y ponga, ponga y quite. ArrobaLuzma73, dice por su parte, no hubo error, hubo cambiazo que es otra cosa, ¿por qué no enmendaron el error inmediatamente? ArrobaEliana-g, debieron elegir a otro presentador con más experiencia y talento. Y ArrobaAlfonsoVeredesia, dice, se siente sabor a fraude, robo, totalmente irresponsable. Por su parte, la Miss Estados Unidos Olivia Jordan, quien fue blanco de críticas anoche por parte de los internautas colombianos, por aparecer sonriendo bastante al momento de escuchar la rectificación sobre la ganadora, escribió hace dos horas en su cuenta oficial de Instagram lo siguiente. Dice, fui bendecida al estar de pie junto a estas dos bellezas en el top tres, las dos merecían ganar. Fue bastante extraño y confuso todo en las circunstancias para las últimas dos, todo el mundo en el salón estaba perdido, no sabíamos cómo reaccionar ante esta situación, pues estábamos en tiempo real o pues en vivo en televisión. Ambas mujeres merecían la corona, para mí fue un honor estar al lado de ellas dos, fue bastante devastador para ambas, para Miss Filipinas, porque su momento fue opacado por la controversia y para Ariadna Gutiérrez porque le arrebataron su sueño en un instante. Por otro lado, los colombianos indignados crearon una petición en Change.org para pedir que se le devuelva la corona a Ariadna Gutiérrez. Hasta el momento, cerca de 22 mil personas han firmado esta petición online. A pesar del vergonzoso momento por el que tuvo que pasar Ariadna Gutiérrez anoche, su publicidad en las redes sociales se disparó totalmente a tal punto que en menos de 24 horas, tan solo en la red social Instagram, superó las veces que se mencionó el nombre de Paulina Vega durante los últimos 11 meses que fue reina universal. Nosotros nos vemos más adelante con toda la información del mundo de la tecnología. El fiscal general encargado Jorge Fernando Perdomo dijo que por lo menos 24 mil 400 militares podrían hacer parte de una justicia transicional porque, según lo que dijo, sus delitos están relacionados con el conflicto armado. El fiscal general encargado señaló que se han identificado 10 mil 463 casos relacionados con el conflicto armado y en los cuales están involucrados agentes del Estado. De esos más de 10 mil, 3 mil 500 son procesos que aún están en curso y hay más de 6 mil 900 procesos frente a los cuales ya se tomó alguna decisión. Señaló que por lo menos 24 mil 400 agentes del Estado harían parte de una justicia transicional. 12 mil 900 personas están siendo en este momento investigadas y procesadas y más de 11 mil 600 son personas o miembros de la fuerza pública frente a los cuales ya se decidió. Señaló que también entrarían los casos de los falsos positivos. Está claro que de acuerdo a lo diseñado son casos que tienen que ver directamente con el conflicto. Dijo que en todo caso habrá justicia. Los que apostaron a la impunidad y tomaron esto como caballito de batalla, para decirlo coloquialmente, se quedaron con los crespos hechos. Finalmente dijo que en el caso de los militares no aplica la figura de máximo responsable. El presidente Juan Manuel Santos aseguró que los combates entre la fuerza pública y la guerrilla de las FARC se han reducido en un 80%, mientras que las muertes de civiles entre los meses de julio y diciembre cayeron en un 92%. Durante una entrevista en la Radio Nacional de Colombia y 270 emisores de las fuerzas militares, el presidente Juan Manuel Santos dio un balance sobre la reducción de combates, heridos y muertes en lo corrido de este año a comparación del mismo año anterior por cuenta del proceso de paz. Las acciones ofensivas de las FARC se han disminuido un 96%, los combates entre la fuerza pública y las FARC se han disminuido en un 80%. El mandatario también reiteró algunas precisiones sobre beneficios a los miembros de la fuerza pública. Que los sueldos de nuestros militares y nuestros policías van a pagar el posconflicto y la reinserción de los guerrilleros, ¿a quién se le puede ocurrir que eso vaya a suceder? El jefe de Estado resaltó que los militares y policías no quedarán en inferioridad a los beneficios jurídicos que recibirán los guerrilleros de las FARC. El defensor del pueblo denunció el reclutamiento forzado de tres menores de edad a manos de las FARC en el último mes. Jorge Armando Talora calificó esta acción como contradictoria. Dos de los tres menores reclutados en el último mes siguen en poder de las FARC, según la denuncia. Reclutaron dos menores, una fue de vuelta, otra sigue en poder de ellos. Y otro, el de la Guajira sí fue reclutado a los primeros días del mes de noviembre, que se nos informó tiempo después por la familia y que según ellos hoy sigue en poder de la guerrilla de las FARC. El organismo humanitario llamó la atención sobre la contradicción de las FARC. Hemos observado que la guerrilla de las FARC desde La Habana ha anunciado que ha cesado el reclutamiento de menores. Lamentablemente lo que ha evidenciado en el terreno la Defensoría del Pueblo es que eso no está ocurriendo. Siguen convocando a menores a hacerle charlas obligatorias como ocurre en el Meta y en Guaviabre. La Defensoría también puso en evidencia el caso de dos menores heridos en una mina. Sin embargo, no se sabe si fue sembrada recientemente. El general Juan Pablo Rodríguez, comandante de las Fuerzas Militares, se declaró satisfecho con el sistema de justicia transicional para agentes del Estado anunciado por el presidente Juan Manuel Santos. Negó que se esté igualando a los militares con los guerrilleros de las FARC. El alto oficial anunció para los próximos días el inicio de una campaña pedagógica para explicar los alcances de los sistemas a los mandos medios y a las tropas. Las Fuerzas Armadas están satisfechas con el modelo de justicia transicional para todos los delitos relacionados con el conflicto, según dijo su comandante. Es un acuerdo que incluye puntos muy importantes que están perfectamente establecidos dentro de un tratamiento diferenciado, dentro de un tratamiento simétrico, equitativo y equilibrado, lo cual indudablemente nos da mucha tranquilidad. Y se refirió a una de las mayores preocupaciones de los generales. Ningún comandante será responsable por los actos de sus subalternos siempre y cuando no tenga una responsabilidad directa o un control efectivo de estos hechos. Este modelo de justicia también se usará para particulares como los empresarios involucrados en el conflicto. Las autoridades capturaron en Ureña, en Venezuela, al ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, William Danilo Carvajal, alias Daniel, quien permaneció prófugo durante 10 años. Según la policía, este detenido se escondió en distintos países de Sudamérica para evadir la acción judicial. Según las autoridades, alias Daniel, quien era el máximo cabecilla del Frente Sur Putumayo de las AUCE, cuenta con un amplio prontuario criminal que incluye por lo menos 4.500 asesinatos y la masacre en la inspección de policía del Tigre Putumayo, donde 1.200 hombres bajo su mando asesinaron 27 personas en 1999. Pesan sobre él 52 órdenes de captura vigentes por los delitos de homicidio en persona protegida, homicidio agravado, desplazamiento forzado. No se desmovilizó con su frente, sino que se desmovilizó con el bloque central Bolívar como un patrullero raso y a partir de ahí huyó hacia... ha permanecido en Brasil, en Venezuela y en ocasiones ha vuelto a Colombia. Igualmente ha estado en el Ecuador. Alias Daniel será extraditado hacia Colombia en las próximas horas. Un exgobernador indígena y cinco personas más fueron capturadas, señaladas de estar aprovechando los beneficios económicos otorgados a los resguardos indígenas. Se trata de Luis Antonio Lagos, exgobernador de la comunidad indígena Los Pastos en Túqueres, Nariño, quien fue capturado junto a otras personas. Donde tenían toda una trama para apropiarse de dineros, para adulterar el censo electoral, para obtener libretas militares, para obtener cupos en universidades. Los capturados habrían adulterado el censo del resguardo indígena. La comunidad no tiene más de 2.000 miembros y este señor hizo un censo y creció hasta 20.000. Señaló que pedirían dinero a cambio de beneficios. Para tramitarles libretas militares, para cupos en las universidades y para otros beneficios que tienen los miembros de la comunidad Los Pastos. Los capturados fueron enviados a la cárcel mientras se enfrentan un juicio en su contra. Y en un operativo adelantado en el centro de Bogotá, la policía decomisó 32.000 botellas de licor, varias de las cuales contenían licor adulterado. En los 52 allanamientos que se llevaron a cabo en la madrugada en los centros comerciales Sabana Plaza y Ferrocarril Plaza del centro de Bogotá, la policía decomisó 32.000 botellas de licor, de las cuales 22.000 son de contrabando y 10.000 de licor adulterado. Igualmente se desmanteló una fábrica clandestina para fabricar este tipo de licor adulterado. ¿Cómo identificar el licor adulterado? Empezando por el precio, una botella de contrabando adulterado generalmente vale 30, 40, 50% menos de una botella legal, original. En los allanamientos las autoridades también decomisaron 8.000 estampillas, 3.000 etiquetas, 5.000 sellos, 3.000 tapas y 7.000 cajas. La mercancía incautada tiene un valor total de 2.500 millones de pesos. Hay cinco personas indiciadas, tres hombres, dos mujeres. Los capturados serán judicializados en las próximas horas. El director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, advirtió que los rellenos sanitarios de al menos 300 municipios están en riesgo, lo que podría generar una emergencia sanitaria y ambiental. De acuerdo con el estudio realizado por Planeación Nacional, existen 167 sitios no autorizados que están operando como relleno sanitario en especial en poblaciones del Caribe y el Pacífico. 300 municipios del país cuentan con un sistema para apenas cinco años, aumentando los riesgos de una emergencia ambiental. Adecuar el relleno sanitario, adecuar también la posibilidad de tener mayor esfuerzo en materia de reciclaje y tres, ver la posibilidad de generación eléctrica. Algunas ciudades capitales no se alejan de esa realidad. Bogotá, Bucaramanga, Armenia, Manizales y Neiva están agotando la capacidad de sus rellenos sanitarios. Sus rellenos sanitarios tienen menos de siete años de vida útil, en algunos casos menos de cinco años. Por lo tanto, es muy importante para estos alcaldes entrantes ponerle atención a este tema. Se requieren grandes inversiones para los próximos años en este frente. Colombia tendría que invertir aproximadamente 3.5 billones de pesos en los próximos diez años. Para eso ya hay unos recursos muy importantes destinados. El 80% de los municipios no han actualizado sus planes de gestión integral de residuos sólidos. El precio del dólar inicia la semana a la baja. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.332 pesos con 70 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 3.020 pesos y la venden en 3.060 pesos. Un euro cuesta 3.630 pesos con 85 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a un dólar con 17 centavos. El azúcar se transó en 14,97 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 34 dólares con 66 centavos. Una acción de Copetrol cuesta 1.155 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,76 por ciento a 1.131 puntos. La acción sin dividendo de Corfi colombiana fue la que más subió con una valorización de 4,65 por ciento a 36.940 pesos. La acción del BBVA Colombia fue la que más cayó con una pérdida de 22,91 por ciento a 212 pesos. A continuación, CMI en línea con Alejandra Ortiz. Según un estudio del Centro Nacional de Consultoría, el 54 por ciento de los colombianos debe hacer puntos con su pareja para salir con sus amigos. Y hoy, por eso el CMI en línea le presentó la aplicación perfecta para llevar la cuenta de las buenas acciones que tanto usted como su pareja hacen en su relación. Dueti le permite diseñar un sistema de valor a través de matripuntos o matrimillas. Con este método, usted podrá llevar la cuenta de los puntos ganados por las buenas acciones que realiza por su pareja. Después de acumular una buena cantidad de matripuntos, podrá canjearlos por una salida, una tarea del hogar que no le gustaría hacer o incluso un striptease. El objetivo de Dueti es salvar relaciones, que a veces esa discrepancia que hay entre la comunicación la podamos encontrar a través de puntaje. Entonces, que puedan hablar al menos a través de números el mismo idioma. Con Dueti, usted también puede visualizar el historial de detalles y las actividades realizadas y programar nuevas fechas para compartir con su pareja. Lo que queremos es que las personas puedan encontrar a través de Dueti un clima emocional libre de todos los conflictos y que además puedan incluso ser más creativos en las cosas que hacen en su relación. Además, en la sección Nuestros detalles, usted puede registrar datos importantes como su cumpleaños, color favorito, el restaurante que más le guste y hasta la talla de su ropa. Dueti ya está disponible para descargar en dispositivos con sistema operativo Android a través de su tienda virtual Play Store. Feliz noche para todos. Gracias, profe. Y después de comerciales, les muestro las imponentes esculturas que se tomaron las principales calles de Cartagena. Ya nos vemos en un flash. Los espero. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a este flash de entretenimiento aquí en CMY7PM. El escultor colombiano Gustavo Vélez inaugura en Cartagena una gran exposición al aire libre con lo mejor de su trabajo. Una muestra de gran formato nunca antes vista en la heroica. Se trata de la exposición Gustavo Vélez Cartagena de Indias, una intervención transversal del Centro Histórico de Cartagena que busca generar un circuito expositivo combinando plazas, baluartes y museos. Empiezan desde los 500 kilos hasta las 8 toneladas. Son piezas de mármol, mármol italiano, mármol de Carrara, que están hechas con una talla especial, la talla directa sobre el mármol de Carrara. Las 46 esculturas que conforman esta exposición están distribuidas en las principales plazas del Centro Histórico de Cartagena, así como en diferentes museos y hoteles de la ciudad. Según Vélez, la muestra ha sido pensada e instalada en respeto a la historia de la ciudad y cada pieza obedece a un criterio histórico y estético que genera una comunión exacta entre dos bellezas monumentales, el arte contemporáneo y la ciudad antigua. Y vestir maniquíes como muestra de solidaridad con los menos favorecidos en esta Navidad. Esta es la propuesta de un santandereano que da de que hablar positivamente en Bucaramanga. Está ubicada en un moderno y concurrido centro comercial de Florida Blanca Santander. Se llama la Tienda Vacía porque literalmente allí no hay ni se vende nada, aunque todos los días se abren sus puertas para atender al público. Tienda Vacía es un concepto que nace en Brasil, en Sao Paulo. Una agencia crea un concepto que es una tienda en donde en realidad no está llena de artículos, sino que la gente tiene que donar y llenarla con donaciones, con cosas nuevas, cosas usadas, en buen estado obviamente. En esta moderna e inusual tienda, quien quiera puede ser el dueño por un día. Cargo que se pelean reinas, cantantes, comerciantes, gobernantes, en fin. El proyecto social La Tienda Vacía nació para vivir solo un mes y ya superó las metas de recaudos. Linda iniciativa. Y hasta aquí este flash de entretenimiento en CMI 7PM. Andréna los espera en la emisión central con mucha más información. Feliz noche para todos. Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Cuál es el país del mundo al que le quitan los goles en el Mundial, le quitan la corona en el Miss Universo, le roban los tesoros de los naufragios y además le quitan el martes? Yo sé, ni idea. Filipinas. Así llegamos al final de esta emisión de CMI a las 9 y media más CMI. Los espera a las 8 y 50 con más información internacional. Feliz noche.